Amor, nunca me traes a sitios como este. ¿Cómo que no? Ahora mismo. Ahora pido casera. ¿Cómo no hay? Una casera, por favor. ¿Te encuentras bien, cariño? ¿Qué le ha pasado al señor? La casera. Pídala en todas partes. Oh, adiós. Gracias. Fíjate qué bonito. ¿Ves? Se pone así. A partir de un año, Tente Elephant. Tente y gente regalo. Estud, 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 Estudio Line, L'Oreal, nueva espuma, picadora, ultra fuerte, más volumen, Estud, Estudio, 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 Nuevo gel, picador, ultra fuerte, más picación, Estudio, Estudio Line, Estudio Line. Estudio Line, espuma, es un cabello, es un moda. Ah, adiós. Te invito. Ah, va, ya. Otra idea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aprenda a amar la tónica. Sweats. Hay productos que parecen iguales, y sin embargo, no lo son. Uno solo cumple en su cometido a medias. Otros, en cambio, lo hacen perfectamente. Para no quedarnos a medias ante el reto de un futuro que ya está aquí, solo hay una respuesta. Calidad. Calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ámbar, la cerveza que te pone bien. ¡El co-co-co-co-co-co-co-corral! ¡Una para ti! ¡Y otra para ti! ¡Danone es muy sano! ¿Juerás que fuerte te pones? Yogur, Danone. Aprende de tus hijos. ¡Ahora, dele el nuevo nido Vital-Lit! Enriquecido con calcio, fósforo, vitaminas y proteínas. ¡Y verá qué cambio! Nuevo nido Vital-Lit. Lo mejor para su pájaro. El nuevo limpiacristales poliglas con tenso alcohol de una sola pasada hace que cualquier vidrio o cristal desaparezca de la vista. Nuevo poliglas con tenso alcohol. No verlo para creerlo. Mirándolo bien, este sería un envase corriente si no fuera por ciertos detalles. Por ejemplo, los envases Tetrabric están revestidos por dentro de un aluminio como el de casa, pero mucho más fino, como este, y eso impide totalmente el paso del aire y el paso de la luz. ¿Lo ven? Tetrabric mantiene bueno lo bueno, detalle a detalle.